Seguimos con más noticias locales y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días anunció en un comunicado el día de hoy nuevas pautas para que se use el nombre de la Iglesia de la manera correcta. Los términos y siglas que anteriormente han sido utilizadas como Sud, Mormón o la Iglesia Mormona no se deberán usar más. De ahora en adelante la Iglesia pide evitar estos términos y recomienda utilizar la Iglesia, Iglesia de Jesucristo o la Iglesia restaurada de Jesucristo. Estos cambios fueron hechos por el presidente de la Iglesia, Russell Nelson.